¡Hola! ¡Soy Chiripiolka! ¡Mobita Rita! ¡Payasita Chintepita! ¡Y somos Los Alegrines! ¡Soy Chiripiolka! ¿Sabes lo que pasó? Al salir las plantas comenzaba a dudar ¿Esos son claveles o son rosas de azar? Pero con el tiempo terminé por descubrir Una tomatera que cubría mi jardín ¡Wow! Un tomate, dos tomates, tres tomates van Cuatro tomates, cinco tomates, seis tomates más Un tomate, dos tomates, tres tomates van Cuatro tomates, cinco tomates, seis tomates más Con tantos tomates no sabía lo que hacer Hice tantos platos como pude yo comer Jugo de tomate, entomatadas y puré Vaya tomatitis la que pude yo tener Yo no imaginaba lo que puede dar de sí Una tomatera tan enorme en mi jardín Solo de mirar de a qué dolor me puede dar O una tomatitis de tamaño nacional ¡Wow! Un tomate, dos tomates, tres tomates van Cuatro tomates, cinco tomates, seis tomates más Un tomate, dos tomates, tres tomates van Cuatro tomates, cinco tomates, seis tomates más Un tomate, dos tomates, tres tomates van Cuatro tomates, cinco tomates, seis tomates más Un tomate, dos tomates, tres tomates van Cuatro tomates, cinco tomates, seis tomates más Y un tomate, dos tomates, tres tomates van Cuatro tomates, cinco tomates, seis tomates más Un tomate, dos tomates, tres tomates van Cuatro tomates, cinco tomates, seis tomates más Un tomate, dos tomates, tres tomates van Cuatro tomates, cinco tomates, seis tomates más Un tomate, dos tomates, tres tomates van Cuatro tomates, cinco tomates, seis tomates van